A los 7 años, ¿cómo llegas a Cancún? Llego a los 7 años a vivir a Cancún, pero conozco Cancún desde antes, desde que estaba en el kinder me acuerdo, venía con mi madre y como yo era el hijo más pequeño de mi familia, somos 6, en ese momento éramos 5, yo era el chiquito, entonces me traían, mi papá llegó antes, mi papá llegó a construir el primer hotel en Isla Mujeres, él se dedica a la construcción, es contratista y mi papá construyó muchos hoteles aquí en Cancún, entonces ya llegamos a vivir con mi padre aquí a los 7 años, en el 82.